Cambiando vidas, construyendo futuros. Brigada al día. Por favor le vamos a pedir mucha atención con la siguiente nota, porque una mamá está desesperada, está pidiéndole a su hija que se comunique con ella, pues hace dos semanas salió de casa con la intención de cumplir el sueño de ser cantante. Ponga atención a la imagen que aparece en su pantalla, esta menor de 17 años, responde al nombre de María Lisset Pomamita. Su madre llegó desde Chulumani a pedirle que se comunique con ella. Estoy bien triste, no puedo ni comer ni dormir, no sé dónde estoy, estoy peor que una mareada. No estoy tranquila sin verlo, sin saber nada de mi hija, quiero saber algo, ella es la más menor. Salió hace dos semanas de su casa, desde ese día no se sabe más. No se ha comunicado, no dice si está bien. Salió porque quería cumplir el sueño de ser cantante. Su mamá no estaba de acuerdo, quería que termine los estudios. Entonces yo le he dicho, te vas a atrasar dentro de tu estudio, no vayas y a esas cosas, le he dicho, cosas de peligro para mí es bien preocupación, le he dicho. Ella siempre ha decidido ir a esas músicas. No los terminó, incluso le dijo que ya no iba a estudiar, que se dedicaría a la música. Yo solo quería una vida distinta para ella que salga profesional, cuenta muy afligida esta madre. La rogaba para que estudie, no quiero que sufra como yo he sufrido en el campo. Pero ella no ha abandonado ahora su estudio, una semana faltando para sus finales. Donde sí, se sabe cómo está es en su muro de Facebook. Ahí publica fotografías e incluso recibe comentarios muy notorios de personas que definitivamente están pendientes. Léalo usted mismo. Están publicando ahí que le dicen, que linda te ves mi amor, que estás bien guapa, que por qué no vienes a mi cama. Entonces hay diferentes cosas que hay de ella, entonces ya también nos estamos asustando porque es menor de edad. La última referencia es que estaba cantando para el grupo Sentimientos de Amor. Supuestamente una amiga la tuvo en la zona de Villadela por una semana. Su mamá pide que se comunique. Quiero que vuelvas, me comuniques hija de donde te encuentras, dime algo por favor. Quiero saber algo de vos, hija, si estás bien o mal. La va a apoyar. ¿Qué más puedo hacer? Menciona. Pero está muy afligida. Tiene consciente que solo quería lo mejor para ella y que la actitud que tuvo su hija no fue necesaria. Todo y para muchos absolutamente todo se resuelve con el diálogo. Si usted conoce del paradero de esta menor, comuníquese con el número que aparece y recuerde, no juegue con la sensibilidad. Podría pasarle a usted.